y aquí es donde uno tiene que cantar las golondrinas o lo equivalente en el país que me estén viendo las golondrinas en méxico no sé si en américa latina la verdad es que lo desconozco se cantan como ese sinónimo de que ya se acabó de que ya se fue como de adónde irán así de que ya se murió o hay ya no va a regresar o hay ya este acabó la primaria ya se va a la secundaria y no va a regresar a la primaria y sus compañeritos se van a quedar hay que triste pero bueno y eso hay que decirlo ahora saludos regresamos a joyas de videojuegos y formers un juego que que se murió en agosto del 2018 este videojuego este que yo alcancé a no voy a decir que a jugar a probar cuando salió la beta por ahí del 2010 y que sería 17 que salió 17 porque se fue lanzado en 2017 redia down se le ocurrió sacar este videojuego que ustedes seguramente recuerdan a este a este estudio como el creador de cosas que también hay pobrecillos que también han fracasado no como de order 1986 este juego que a mí me gustó mucho de order algún día hablaremos de de order pero o sea gráficamente impresionante el juego muy interesante pero nomás que se acabó así como hubiera abrupto y nomás nunca salió la segunda parte o algo que me dijera que hice de que se trató este videojuego spoiler alert de haber dicho desde antes no pero bueno redia down hizo ese videojuego y después sacó esta cosa publicado por game trust es un juego cuyo principio era tratar de ejemplificar una dinámica o una una física una serie de físicas con estos personajes estos estos personajes ellos que son como han visto que en méxico las ferias para quien no sepa el que vive en otro país en méxico las ferias bueno por ejemplo en argentina las ferias son los tianguis los mercados en méxico las ferias son fiestas como como la fiesta patronal de san sebastián no sé estoy diciendo una estupidez pero creo pero ustedes me entienden los que son de méxico me entienden lo que son las ferias no la feria de aguascalientes la feria nacional potosina la feria de la ciudad de méxico creo que hay feria de la ciudad de méxico no sé bueno esas ferias la feria de la ciudad de méxico ya las cerraron no es donde fue un accidente perdón que me desvíe y eso que no está guadalupe por acá bueno prósigo estos estos personajillos eran eran como en las ferias vendían como unos como unas pelotitas de agua aceite no sé que estaban que las aplanabas y pues les esparraman por todos lados hagan de cuenta que era la misma física que tenían estos monos o que tienen estos monos ahorita voy a matizar porque estoy hablando en pasado y pero también deberá hablar en presente bueno y ellos querían hacer un videojuego donde reflejara esa parte con esas dinámicas y se pudiera jugar era un battle royal o es un battle royal también tiene una opción como de futbolito de jugar futbolito tipo rocket league o sea no igual evidentemente pero algo parecido con estas figuras que tienen los skins la vez unos screen bien bien chiditos de vaca de perro de pollo de buenos aquí están de dinosaurio de elefante de un montón de tiburón aviones estaban bien padres los skins eso sí lo vamos a decir los skins y te motivaban a jugar y a pagar y a comprar y demás el juego era un battle royal básicamente multiplayer no battle royal multiplayer de equipos donde caías en un lugar y tenías que eliminar al resto y cuando te eliminaban pues regresaba a hacer un límite de tiempo y bueno había varios juegos no el juego tuvo un éxito mediano no duró un año en el mercado y después lo empezaron a abaratar y a regalar y a distribuir por todos lados de hecho creo esto no me lo crean que incluso lo quitaron ya de las de las tiendas virtuales supongo que sí ya no está en las tiendas digitales ni de playstation y de xbox el juego lanzar fue lanzado para windows para xbox y para play 4 en 2017 en abril de 2017 y en agosto del 2018 se murió cerraron los servidores y pues ya nada más te quedó para jugar offline si alguien gusta puede jugar offline el juego yo lo agarré en una ofertilla como pueden ver 49 99 49 50 pesos en méxico que en game planet ya lo juego prácticamente inservible lo compré en 2018 antes de que cerraran los servidores pero pues ya estaba anunciado que se iba a cerrarlos los anunciaron como en el que será como en en abril más o menos a un año de lanzamiento mayo y dijeron en agosto se cierra todo y a partir de está todo desbloqueable para que lo bajen si lo gustan y pues obviamente por si no lo bajaron pues ya va y no porque no se puede bajar pero se puede creo yo que se puede jugar todavía el offline a menos bueno no sé si habrá que instalar algo y ya si no lo instalaste ya valió no lo sé ya se murió de formers de todas maneras no vas a poder jugar en un servidor este porque no hay multiplayer no se puede jugar se podrá jugar en casa nomás con alguien con algún amigo y se acabó su juego muy muy barato que de hecho pues ya miren nada más 50 pesos está cerradito bueno a ver una cosa interesante que tenía que decir yo todos los juegos que tengo los he jugado exceptuando la mayoría de los costos cerrados como en este caso este juego lo jugué en la en la beta del demo que salió por así llamarlo pero después de este 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 no lo jugado evidentemente está cerrado la gran mayoría de mis juegos el 98 por ciento mínimo los he jugado para probarlos o sea así que lo compro sobre todo los viejitos los retro lo compro lo pruebo lo veo que funciona y sobre es lo guardo de hecho así me pasó con grand theft auto san andreas que lo compré arrancó jugué un ratito fue unos 10 minutos y lo quité así ya te lo pago ya habla lo compré y un día que dije agua jugar san andreas hace mucho que no lo pongo lo puse en mi play 2 pasaron 20 minutos y se murió el juego o sea estaba rayado de alguna otra sección o algo así y así me quedé así de maldita sea tengo un juego de 10 minutos de san andreas nada más no tengo nada más no puedo hacer otra cosa es horrible pero bueno en fin era la segunda misión creo la que se tardaba la se trababa bueno la segunda misión cuando llegas a tu casa la primera cuando llegas a tu casa que está golpeando ya no voy a hablar de me he desviado mucho en este en este vídeo y eso que no está guadalupe este ya no hableo de grand theft auto san andreas hablemos de deformers la verdad que sí estaba muy divertido si era un juego interesante pero pues no pudo compartir y competir con los otros eh multiplayers entonces pues se murió y pues qué tristeza no hablemos de bueno qué tristeza por radio down que que ha hecho algo si no le ha salido o sea pobrecillos pobre radio down espero que los eco le funcionen aunque creo que bueno son ya para se fueron a hacer las cosas de eco en en cómo se llama en oculus y la verdad es que yo no tengo oculus ni pienso tener oculus entonces pues no tengo idea cómo le esté yendo con todo lo que han hecho de su serie esta de de realidad virtual pero bueno este videojuego entonces hablemos de precios porque pues de rareza no podemos hablar el juego luz está en cuatro noventa y cinco dólares según pre-starting completo en ocho dólares y nueve en quince dólares me hace un precio exorbitante para un juego que ya no te va a jalar con para lo que era para lo que funcionaba en un principio cincuenta pesos me costó a mí en su momento y bueno si ustedes se meten a mercado libre en donde lo pueden encontrar está aproximadamente entre los doscientos doscientos pesos y los buenos cien pesos ahí vi uno incluso y los seiscientos pesos no marchen no lo compren no lo compren ya no sirve hay que decirlo esto ya nada más es parte de la parafernalia para la colección que bonito trae disco sí sí trae disco luego luego resulta que esto no más traen código creo que trae disco no lo pienso abrir para qué para qué sin además tengo un control en mi casa de playstation 4 está bueno el juego estaba estaba o está como quieran verlo estaba está bueno y pues yo no recomiendo que se lo compren ahorita menos que se lo encuentren así como regalado o cincuenta cien pesos de ahí en fuera creo que todo lo demás es un precio muy alto para pagar por él pero bueno si alguien quiere completar la colección de playstation 4 o alguien quiere tener un juego que no sirve en su casa si sirve pero ustedes me entienden o alguien se le antoja como nomás acordarse de radio down para ponerle un altar el día de muertos se lo puede comprar o algo así total es un juego que pues ya se murió pero así lo dejo nada más no pagarían no pagaría yo y no les recomiendo ustedes que paguen más de 99.99 pesos o sea más de 5 dólares de ahí para abajo lo que gusten a mí me costó lo que viene siendo como 2 dólares un poquito más 2 con 10 algo así no me importa la verdad es que no lo compren pero bueno hasta ahí este vídeo muchísimas gracias por haberlo visto perdón por haberme desviado en varias ocasiones y eso que no está guadalupe que es la que siempre me hace irme por otros lugares muchas gracias por haber visto este vídeo seguimos avanzando con la letra de con la sílaba de deformers para playstation 4 nos escuchamos en el próximo muchísimas gracias y adiós